buenas noches listo ya para la clase de este día buenas noches no sé si si sería de este grupo buenas noches Oscar buenas noches y a los que están saludando por ahí no sé si era de este grupo pero me estaban escribiendo por ahí verdad a mi número personal fuera del grupo que no se iban a poder conectar porque alguien iba en el tráfico y otra persona me comentaba que eh que tenía falla sobre el internet verdad pero no identifico si era de este grupo porque cuando me escriben fuera de los grupos de Excel no identifico de qué grupo son verdad y a veces solo me escriben y no me dicen el nombre y ni tengo los listados para decir que la voy a buscar de qué grupo es verdad pero la idea es que hay unos por ahí pues que quizás no puedan conectarse eh verdad creo que ha llovido fuerte en algunas zonas también aquí pues no ha llovido casi estaba próxima a comenzar a llover pero lo bueno que ya no llovió pero quizás algunos tengan problemas verdad siempre con el recurso del internet que es más que indispensable en este tipo de cursos en línea pero esperamos pues que puedan ver eh la clase grabada eh para que puedan trabajar con el tema del día de ahora verdad terminamos hoy semana de clases terminamos ya la tercera sección únicamente nos va quedando una semana en la que vamos a trabajar con las tablas y los gráficos dinámicos el examen eh final que también está próximo verdad el examen final debe hacerse antes del último día eh de clases por lo tanto eh lo vamos a hacer el día eh miércoles terminamos clase el jueves jueves 28 si no me equivoco así es que vamos a hacer el examen el miércoles 27 verdad igual si aquí eh usted decide verdad que tiene tiempo con la semana o el fin de semana y usted lo quiere trabajar y lo quiere adelantar pues bienvenido sea verdad ya usted viene eh terminada antes de la fecha la cuarta sección pues entonces no hay ningún problema verdad siempre les he dicho que ustedes eh pueden adelantar y en la clase pues reforzar verdad las prácticas y todo pero si usted ve los videos en su tiempo y decide ir resolviendo los laboratorios pues bienvenido sea verdad eso no hay ningún eh problema lo que si no podemos es ir ahí un poquito retrasado verdad de hecho está el siguiente día cuando terminamos el curso cierran la plataforma el acceso para ustedes como participantes verdad por decirle algo eh terminamos clase el jueves 28 a las 10 de la noche ya el siguiente día a las 8 de la mañana eh dicen nos avisan que ya tienen cerrada la plataforma verdad ellos perdón ellos escriben en los grupos y avisan en qué hora van a cerrar la plataforma entonces no deje nada pendiente verdad si iba a descargar las plantillas para posteriormente seguir practicando pues hágalo antes verdad no vaya a esperar el último día o el siguiente fin de semana y mucho menos para resolver los laboratorios ya que de eso depende eh principalmente su nota verdad así es que pues ya la próxima semana y ahí para el miércoles hacemos el espacio para ver el examen final y terminar todos los laboratorios y el día jueves pues terminamos con el tema de los gráficos dinámicos y ya no estamos con la presión de que nos hace falta el examen verdad así es que comenzamos con el tema de este día que es la herramienta de consolidar datos eh consolidar datos dice que el objetivo es lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta de consolidar datos para la creación de informes para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculos independientes puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros al consolidar datos ensambla datos para que puedan actualizar y agregar más fácilmente según sean necesarios por ejemplo si tiene una hoja de cálculo de gastos de cada una de las oficinas regionales puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales los promedios los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de otra empresa cómo vamos a consolidar datos aquí tenemos el proceso que vamos a realizar dice si aún no lo ha hecho configure los datos en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente asegúrese de que cada rango de datos está en forma de lista ¿verdad? o sea en posición vertical no en horizontal cada columna debe de tener una etiqueta o llamada también encabezado en la primera fila y contener datos similares no debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de esta lista coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos excel hará esto por usted asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño en la hoja de cálculo maestra haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados haga clic en consolidar en el grupo de herramientas de datos por aquí tenemos el icono de consolidar y nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual tenemos que establecer primero qué tipo de función deseamos hacer si estamos lo que queremos es sumar ciertas cantidades pues lo podemos hacer para sacar totales pero también tiene otras funciones como promedio como contar no sumar las cantidades sino contar los números entonces aquí depende de la función que nosotros necesitemos utilizar dice que en el cuadro función haga clic en la función de resumen que quiere que use excel para consolidar datos la función predeterminada es suma este es un ejemplo en el que han elegido tres rangos de hojas de cálculo posteriormente se seleccionan los datos y en el cuadro de referencia o sea en este apartado en el botón contraer para reducir el panel que es esta flechita verdad el botón contraer para que se nos abra únicamente este panel y seleccione los datos de la hoja de cálculo o les hace clic luego dice haga clic en la hoja de cálculo que contiene los datos que quiere consolidar seleccione los datos y después haga clic en el botón expandir el botón expandir diálogo de la derecha para volver al cuadro de consolidar este botón verdad se utiliza para contraer y para expandir y cuando ya tenemos aquí todas las referencias de las celdas en las cuales de las hojas perdón de cálculo y de las celdas en las cuales hemos deseamos sacar ese consolidado verdad terminamos y le hacemos clic en aceptar y él nos va a dar el consolidado de los datos de esas hojas de esas referencias que ya tenemos agregadas vamos a ver el ejemplo y posteriormente aquí está la plantilla para hacer esa práctica y posteriormente comenzamos a trabajar hola bienvenido a tu clase de Excel Intermedio te saluda Elizabeth Guillén este día vamos a trabajar con la herramienta consolidar datos esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros al consolidar datos ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios los niveles de inventario actuales los productos más vendidos entre otras opciones vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre tenemos las ventas del mes de enero las ventas del mes de febrero las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos tengo el precio de cada uno de estos productos tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA también tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones el ícono de consolidar datos se encuentra en la pestaña datos lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo primero selecciono la función que quiero utilizar hay varias funciones como promedio máximo mínimo contar números etc en este caso yo lo voy a realizar con la función suma debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer utilizamos esta flechita el iniciador para ir agregando cada uno de los datos primero seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero una vez seleccionados hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias este procedimiento es repetitivo ahora agregamos los datos del mes de febrero debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando continuamos con la tercera hoja que son las ventas correspondientes al mes de marzo y ahora cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio hacemos clic en el botón aceptar en este caso el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119 una vez que tenemos este consolidado verás que se ejecuta la función con el precio de los con el IVA de los productos y el total en base a el precio las cantidades y el IVA este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta consolidar datos espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos esta esta opción no podemos utilizar la diferente serie de relleno ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos muchas gracias por tu atención prestada a esta clase nos vemos en la próxima de Excel Intermedio muy bien continuamos entonces descargamos el libro descargamos la plantilla de consolidar vamos a ver yo tengo tres no sé cuál es la que está tengo tengo tres de estos así que esta creo que es el consolidado enero febrero marzo sí esta creo que es la que ustedes van a descargar tenemos la venta verdad de estos productos organizada ya en en diferentes hojas son los mismos productos pero corresponden a los primeros tres meses del año y tenemos también la hoja verdad tal y como lo pide y que debemos de tener preparada la hoja para hacer el informe o el reporte de consolidado tenemos los precios de cada uno de los productos tenemos la fórmula verdad para obtener el precio con IVA y lo que necesita y tenemos también los totales que va a ser verdad el precio por las cantidades que nosotros vamos a totalizar y tenemos también aquí la sumatoria más el IVA verdad entonces aquí lo que vamos a traer son el total de cantidades de mouse de monitores y de cada uno de estos productos en la de las ventas correspondientes a estos tres meses donde tenemos la herramienta de consolidar la herramienta de consolidar la tenemos en la pestaña datos a ver por abrirla dejé de compartir la pantalla pero aquí está miren aquí está en la en la esquinita pestaña datos aquí en el grupo de herramientas de datos verdad dice resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados por ejemplo si tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales puede utilizar una consolidación para unir todas estas cifras en una hoja de cálculo de gastos de empresa verdad entonces nos venimos abrimos la herramienta y aquí la tenemos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en esta herramienta primero vamos a ver todas las funciones que tiene el consolidar datos como la suma tal y como lo dice verdad y es la primera que está es como la predeterminada pero eso no significa que siempre vamos a utilizar esta verdad podemos sacarla utilizarla para sacar el valor máximo de todas esas ventas para sacar el valor mínimo verdad también de los precios y de cada uno de los datos que tenemos de notas también lo podríamos hacer contar los números cuántas cantidades hay verdad en este ejemplo yo voy a utilizar las sumas y aquí tenemos el botón para expandir y contraer las referencias de las celdas en las cuales vayamos a incluir en este reporte de consolidado las vamos a ir a agregar en esta parte de la referencia y posteriormente deben de pasar a este otro grupo donde dice todas las referencias antes de hacer lo que es el consolidado miren nos vamos a el botón de consolidar verdad y él nos permite abrir otras hojas miren en la hoja de enero quiero traerme la venta correspondiente verdad a los productos del mouse aquí lo tenemos ya le hacemos clic en agregar miren para que se pase para esta posición y nos venimos de nuevo a ya está seleccionado verdad la referencia de la celda también en la hoja del mes de febrero solo nos aseguramos de que sea ese rango el que vamos a utilizar una vez que ya está seleccionado también en agregar y cuando abramos marzo también nos va a aparecer ya seleccionada la referencia de esa celda miren una vez tenemos ya los tres las tres referencias comprobamos verdad que sea la misma celda que es en B2 una de las de los requisitos de esta herramienta es que las hojas se encuentren con la misma estructura verdad ambas todas las hojas en las cuales vaya a ser el consolidado que tengan la misma estructura tal y como lo decía ahí al inicio y si usted se fija pues aquí las hojas verdad casi ni parece que estamos cambiando los datos y lo único que nos cambia pues es el encabezado que es correspondiente a otro mes ya tenemos las tres ventas aquí le hacemos clic en aceptar y él nos va a dar el consolidado de las ventas correspondientes a estas tres hojas en cuanto al producto mouse una de las características de esta herramienta es que no le muestra verdad lo que es una función miren es una cantidad de ingresada verdad directamente dentro de la celda él aquí no ha hecho la función suma y eso a veces nos ayuda verdad a realizar otros procesos ya que hay datos que cuando se han hecho con con referencia de celdas verdad pues a lo mejor le pueden cambiar todo tiene sus ventajas y su desventaja verdad porque en este ejemplo ya que no tiene una referencia de las celdas tendríamos que ver qué sucede si nosotros vamos a cambiar esas cantidades por ejemplo el resultado nos ha dado 119 ahora vamos a ver qué pasa si nosotros aquí en vez de 25 mouse tenemos 30 tendría que cambiar verdad el dato de 119 hemos aumentado 5 tendría que cambiar ese reporte de consolidado pero en este caso aquí podemos ver que no lo cambia ahora bien esta herramienta dispone de dispone de lo que es esta casilla de verificación que dice crear vínculo con los datos de origen ahora sí se ha realizado verdad ese cambio y cuando lo activamos a crear un vínculo si usted se fija ahora aquí nos ha cambiado la herramienta nos ha activado lo que son estos botones con los cuales se trabajan lo que son los subtotales dentro de Excel y en el cual tenemos estos botones para expandir vamos a ver quiero ver de este producto tendría que darnos una opción para que podamos ver las cantidades de producto aquí están miren yo no las veía estaba viendo que el encabezado se estaba haciendo grande pero no me percataba que aquí me lo estaba mostrando aquí le muestra las cantidades con las cuales él ha realizado esa suma verdad 50 44 y 30 tiene sus ventajas ir a activar lo que es la opción de crear vínculos con los datos de origen si la tiene verdad porque de esta manera los datos se van a ir actualizando a medida que los vayamos cambiando voy a hacer otro ejemplo estos que ya están aquí verdad lo conveniente es eliminarlos vamos a ver vamos a eliminar para evitar que nos vayan a hacer una interferencia al agregar la referencia ya de lo que es la siguiente venta el siguiente artículo producto que en este caso va a ser el monitor nos vamos de nuevo tenemos 20 monitores en el mes de enero agregar 20 monitores en el mes de 55 en el mes de febrero y ya están seleccionados agregar estos no están agregados mire siempre hay que asegurarse verdad no es que siempre va a quedar ya hay esa opción marcada tenemos que nosotros también estar ahí pendiente 22 monitores del mes de marzo vemos que están las tres referencias ya de la celda enero febrero marzo aceptar y ahora sí tenemos verdad que son 97 monitores en las cantidades verdad en esos tres meses tenemos el precio y aquí nos va aquí tenemos que arrastrar esta fórmula igual para que nos vaya dando esas cantidades verdad la sumatoria y aquí se nos van a ir agregando en cada uno de estos productos porque como activamos la el vínculo verdad nos va a ir dando mire lo que son aquí está el precio de los mouse y aquí vamos a ver el precio de los las cantidades de los monitores quiero ver cuáles son aquí veinte cincuenta y cinco y veintidós son las cantidades quiero ver sí estas son las de los mouse verdad y aquí nos está mostrando las cantidades de los monitores ahí él se va ordenando para de manera que cuando le hagamos clic a cada uno de estos botones verdad como le digo esto ya parece que tiene la herramienta de subtotales y así se utiliza verdad que se agrupan y se desagrupan y aparece que nos activa lo que es la función de esquema y ahí tenemos y ahí tenemos cada uno de esos productos verdad vamos a hacer el siguiente en este caso verdad igual tenemos que eliminar y el siguiente producto es vamos a ver qué pasó que no me dejó ir a abrirlo vamos a ver el siguiente verdad lo que tenemos es el CPU vamos a agregar vamos en el mes de febrero y ya está seleccionado también el CPU ya está incluido agregar vamos y en el mes de marzo ya está marcado también lo agregamos miren recuerde que establecimos este vínculo verdad si nosotros no queremos y queremos que esto vaya sacando únicamente los totales sin crear ese esquema pues entonces tenemos que desactivar esta casilla de verificación aceptar y aquí tenemos dice que ahora tenemos ya aquí tres botones de esquema y aquí tenemos las cantidades de los CPU 80 88 y 33 80 88 y 33 verdad y esta herramienta no solo la podemos utilizar en este tipo de datos sino también ya que nos ya que cuenta con diferentes opciones de fórmula pues entonces también lo podemos hacer con otro tipo de datos verdad por ejemplo aquí tengo uno vamos a ver este es consolidado de notas miren tengo las notas correspondientes vamos a ver notas correspondientes a lo que es el curso de Windows verdad y tengo los promedios tengo notas correspondientes al curso de internet y tenemos los promedios los hemos hecho con esta fórmula ya que cada una de estas notas corresponde a una ponderación tenemos también las notas de del módulo de Word y del módulo de Excel y tenemos aquí nuestra hoja de promedio a donde queremos verdad obtener el promedio de todas estas aquí lo que tenemos es una función si verdad una función si en la cual hemos establecido que si el valor de la celda c c7 es mayor o igual a 8.5 pues entonces esté aprobado y por eso todos los demás nos aparecen reprobados verdad y aquí tenemos una condición que a todos los que sean mayores o iguales a 9 pues les asigne una beca y a todos los demás una media beca verdad entonces vamos a hacer aquí ya tengo un promedio voy a ir a traer el promedio de este voto estudiante con lo que es la herramienta de consolidar borramos aquí están ya las referencias anteriores verdad las eliminamos para que no haya confusión en este caso que notas también tendríamos no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo estaba escuchando por ahí un micrófono bueno si desea preguntar o comentar algo ahí verdad lo activa y la escuchamos en este caso también sería conveniente crear un vínculo con los datos de origen ya que eso nos va a permitir que esta base de datos de promedio se vaya actualizando a medida de que las notas van cambiando ya sabemos de que esas notas cambian a excepción de que esto ya sea una nota final un promedio final pues entonces ahí ya no va a haber a lo mejor ningún cambio pero se tendría que evaluar verdad vamos entonces con la nota no no es la nota esta es la nota del promedio verdad la que tenemos que agregar del promedio de windows le damos agregar el promedio de internet agregar el promedio de word ya está seleccionado agregar y vamos con el promedio de excel este no ha quedado marcado entonces nosotros lo seleccionamos verdad una vez que ya tenemos ahora no tenemos tres sino que tenemos cuatro word windows internet y excel le hacemos clic en aceptar y ahí tenemos ya la nota verdad este es un 8.5 aproximado nos va a dar sería 8.5 pero como las celdas están configuradas para no mostrar decimales verdad por eso únicamente nos muestra el 8 tenemos que venir y cambiar esa condición para que nos muestre un decimal y a partir de eso pues ya esta nota vaya cambiando vamos a ver creo que aquí tiene un formato condicional y por eso este está mostrando ese vamos a ver qué formato condicional tiene borrar reglas de las celdas seleccionadas ahí está por eso nos lo marcaba porque también tenía un formato condicional verdad este está aprobado pero no cumple con la condición de tener una nota mayor que 9 por eso no le genera verdad la función si aquí una media beca vamos a hacer otro ejemplo datos consolidar eliminar todos los que ya tenemos y vamos con con el botón de expandir y contraer verdad ahora vamos con el tercer estudiante tercer estudiante agregamos su promedio de windows vamos con el promedio de internet aquí está ya marcado vamos vamos a ver el promedio de word internet windows agregar vamos con el promedio de excel que este no lo marca verdad aquí tenemos ya esas cuatro referencias mire agregar 1 2 3 4 nos aseguramos verdad y le hacemos clic en aceptar esta no tiene vamos a ver ahí está ya 8.2 verdad la condición es 8.5 por lo tanto aquí nos está mostrando que no cumple verdad está reprobada con ese 8.2 entonces esta es otra forma de también poder utilizar esta herramienta de consolidar datos verdad y igual podemos activar lo que es el crear datos con los vínculos con los datos verdad y ahí pues nos activa ya el esquema verdad este esquema en el cual ya nos ya va el identificar aceptar los cambios que le hagamos a la base de datos de origen mire y ya no es un dato verdad sacado sin función sacado directamente sino que ahora ya nos está mostrando a ver solo en este está mostrándonos la función primer promedio en estos dos no quiere decir de que en estos tenemos que ir también a activar lo que es el crear vamos a ver ahora sí ya aquí este signo más nos indica verdad cuáles son los que él está ya vinculando con lo que son voy a hacer este con lo que son los datos de origen aceptar ahora sí aquí tenemos ya la muestra y mire aquí cómo se van esta es una presentación ya en esquema verdad ya lo esquematizó y aquí podemos ver cómo tenemos ya cada uno de estos botones a través de los cuales pues igual verdad vamos a ver las notas estas son las notas verdad las cuatro notas que serían en este caso de este primer estudiante aquí tenemos las cuatro notas de este segundo estudiante verdad igual hacia arriba nos va a ir mostrando las notas de estos estudiantes entonces esta es otra manera verdad práctica de ir teniendo los consolidados y de que también esas notas pues podemos irlas cambiando y él va a ir reconociendo los cambios no sé si hay bueno se quitó la condición aprobado 8.2 todos están reprobados con esta nota porque aquí dice 8.5 vamos a ver la vamos a dejar de 5 de 8 y ahora sí verdad están aprobados esos con esa nota 8 no sé si hay preguntas hasta aquí si queremos ver las notas verdad aquí también tenemos esta vista en el número 2 donde abrimos todo el esquema de cada una de las notas de los participantes que tenemos hasta ahorita que únicamente son 3 no sé si hay preguntas dudas comentarios acerca de esto ahora si usted no quiere utilizar esta herramienta de consolidar verdad usted lo puede hacer también con la función suma o promedio estas funciones nos permiten cambiar dentro de las hojas de cálculo verdad miren promedio nos venimos a agregar la nota de 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 punto y coma nos vamos a la hoja de internet punto y coma nos vamos a la hoja de word pero no era de este de este participante verdad creo que estoy en el cuarto vámonos a la hoja de windows creo que aquí vengo en el cuarto es tu cuarta estudiante vámonos a la de internet aquí estamos ya en la de 10 vamos a ver de 10 nota de excel y tenemos de 10 y de esa manera pues también sacamos el resultado verdad ahora lo que no nos queda con esta verdad o no nos va a esquematizar aunque por ser una función también va a reconocer los cambios aquí ya no nos tiró el esquema verdad porque no lo hemos hecho con la herramienta de consolidar ahora en el ejercicio que estábamos trabajando en este mire también lo podemos hacer con la función suma igual suma vamos a ver vamos con el escáner y venimos a agregar verdad los datos del escáner de cada una de las hojas separados por punto y coma ahí tenemos ya los datos de todas las hojas aceptar y aquí está son 236 aquí vemos diferente verdad la función aquí tenemos ya la sumatoria de la hoja de enero febrero en la celda B5 B5 en cada una de estas hojas de cálculo y este pues no lo vamos a poder esquematizar verdad quiere decir que vamos a poder ver sus datos pero si podemos realizar cambios vamos a ver en la B5 tenemos 236 ahí tenemos verdad sumado ya la fórmula pues automáticamente verdad ellas ya están vinculados con los datos de origen teníamos 236 y le agregué tres más porque le puse de 77 a 80 por lo tanto cambió verdad cambió a 239 no sé si tenemos preguntas comentarios dudas acerca del uso de esta herramienta cuando lo hacemos a través de la función verdad una de las ventajas es que lo podemos arrastrar si lo hacemos únicamente con la herramienta de consolidar verdad cuando no está esquematizada que no nos muestra esto como que fuera una suma quiero ver hasta dónde la tenemos hasta aquí vamos a ver aquí si no nos da el resultado aquí nos está sumando esas cantidades ahí si no no funciona hasta aquí está con la función suma pero incluida lo que es la herramienta de consolidar aquí está ya con la función suma directamente verdad entonces de esta manera si lo podemos completar mire ahí está ya la sumatoria lo único que no tenemos para esquematizar verdad para ver el subtotal para agrupar o para desagrupar pero si podemos ir a realizar cambios en cada una de las hojas y estos cambios se van a mostrar aquí en el reporte de consolidados fíjense que dentro de esta herramienta vamos a probar si nos funciona también podemos ir a ir a traer datos de otras hojas de cálculo a ver aquí lo tengo que tengan su misma estructura verdad de otro en otro libro perdón aquí lo hacemos dentro de la misma hoja pero también nos permite hacerlo dentro de otro libro vamos a ver este libro es similar a ese verdad contiene también esos tipos de datos vamos a ver si no me da error porque este se llama uno aquí tengo el reporte de consolidado tienen los mismos datos vamos a ver si con este podemos hacer eso tengo ya demasiado este de promedio este de este es el que acabo de abrir para que lo podamos hacer tenemos perdón que tener abierto el libro aquí estamos nos vamos a la herramienta de consolidar que es lo que queremos la suma vamos a hacer clic ahora hay que activar esto miren fila superior columna izquierda ahora sí verdad fila superior columna izquierda y siempre crear un vínculo nos vamos a la referencia y nos venimos a abrir el libro vamos a ver seleccionamos agregar vamos a traer los datos del mes de febrero vamos a ver agregar y aquí tenemos ya la referencia de el mes de marzo vamos a hacerle clic en aceptar aquí está mira igual verdad quedó esquematizado quiero ver qué es lo que me hace totales aquí está en enero febrero y marzo ahora aquí no me ha hecho la la sumatoria verdad únicamente me ha traído las cantidades de cada uno de los meses los nombres de los artículos verdad vamos a ver si aquí nos lo muestra quiero ver aquí en esta me está dando un error no sé si fue porque seleccioné los nombres que me estaría dando ese error vamos a ver lo esquematizado impresor 95 20 y 44 95 en 1 20 y 44 50 44 y 25 pero no me está dando la sumatoria es lo único que no me dio pero si nos hemos ido a traer verdad los datos por eso dice de que debe de tener la misma estructura y debe de preparar el escenario verdad para que vaya a realizar ese esa consolidación con otro libro ahora es bien importante que este libro esté abierto así como tengo este libro abierto verdad es importante que tenga los datos ordenados casi en la misma posición tal y como lo dice y que le vaya a activar a la herramienta verdad lo que es esta opción miren lo que es la fila superior la columna izquierda y el crear vínculos para que reconozca los cambios ahora bien no se hace desde el botón examinar porque aquí lo que hace es abrir un libro verdad y para consolidar pues ya debe de estar este libro abierto entonces así es como funciona esta herramienta verdad ya es bastante completa ya que tiene diferentes funciones mire para sumar verdad el promedio los valores máximos los valores mínimos es de que de explorar la verdad con bastante tiempo y si no pues utilizar la forma tradicional que lo hacemos que es utilizando las funciones verdad para poder crear reportes consolidados en donde se resuman los datos que se tienen en otra hoja de cálculos terminamos entonces la clase de este día con esta herramienta de consolidar datos verdad lo hicimos también con la función suma y la función promedio así es que la hemos practicado verdad vámonos a la plataforma no sé si tenemos laboratorio para este día si este no lo hicimos el día de ayer verdad porque creo que les dije que era para este día ya que solo habla acerca de la herramienta perdón acerca de la herramienta de consolidar datos no sé si alguien lo realizó ya los que van un poquito adelantados vamos a ver si dice Oscar dice que sí que ya lo resolvió verdad entonces nos ayuda por ahí con las respuestas para que los demás tomen nota dice este es el laboratorio 3 1 2 3 en la tercera sección solo tenemos tres laboratorios verdad y la primera pregunta dice es una herramienta de Excel para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo Laura Laura también ya nos está contestando por ahí verdad con las respuestas ya que es la herramienta que acabamos de estar utilizando que es consolidar datos la validación verdad es para restringir la validación que ya la vimos anteriormente que es para restringir el formato condicional es el que nos permite personalizar las celdas verdad y los datos pues es una pestaña así que tenemos la herramienta de consolidar la número 2 dice pestaña en la que se encuentra la herramienta de consolidar datos tenemos la opción de inicio la opción de insertar la opción de fórmula y la pestaña datos Oscar y William nos contestaron ya por ahí verdad que la respuesta es datos esta pestaña tiene potentes herramientas verdad la herramienta consolidar datos dispone la función únicamente dispone la función suma solo sumar podemos hacer con esta herramienta falso verdad podemos sumar podemos sacar el valor máximo el valor mínimo el promedio la cuenta verdad y otras funciones más entonces esto es falso porque no solo tenemos lo que es la función suma con la herramienta consolidar datos no podemos extraer datos de otros libros de Excel quienes extrajeron datos de otros libros de Excel ya hicieron esta práctica falso verdad falso completamente porque si podemos extraer datos de otros libros que es requisito que ese libro esté abierto que es requisito que ese libro tenga la misma estructura que tenga casi los mismos datos verdad perdón si es un reporte de notas que el otro libro también contenga las notas para que al unificarlo pues sean nota verdad si es un reporte de ventas que en el otro también se tenga lo que es un reporte de ventas para que sea similar ese es uno de los requisitos que esta herramienta nos pide y lo leíamos al principio verdad si ustedes se fijaron ella es bien sencilla pero es bien importante cumplir con esos requisitos para que podamos utilizarla activamos el botón de mostrar respuesta y ahí podemos ver cada una de las respuestas verdad que nos han compartido por ahí los demás y vemos que estas respuestas son correctas estábamos pendientes con ese laboratorio vamos a ver en estos minutos que nos quedan lo que tenemos para la cuarta semana del curso ya el día lunes iniciamos verdad lo que es la cuarta semana ya la cuarta sección de este curso estamos a cuatro días de terminar verdad felicitar y agradecer a los que han estado por ahí todas las noches conectados y participando a través del chat verdad ayudándonos con las respuestas haciendo comentarios y pendiente de la clase miren el día lunes la cual iniciamos lo que es la cuarta sección esta cuarta sección se llama análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos análisis de datos verdad el objetivo de trabajar con tablas dinámicas es analizar los datos este tema de tablas dinámicas es bastante amplio así es que lo vamos a ver en dos días el primer día trabajamos con las tablas dinámicas quiero ver la semana cuatro tenemos uno dos igual solo tres laboratorios y posteriormente está el laboratorio final ahí están las bases de datos verdad las cuales están siempre en el link que se encuentra debajo del video dice en el siguiente link en el siguiente enlace encontrarás el archivo de excel que te servirá para tus prácticas de la sección cuatro descárgalo y ábrelo con microsoft excel para que puedas resolverlo verdad ahí va esta base de datos en donde vamos a crear las tablas dinámicas a partir de ciertos criterios tenemos el día martes el tema siempre de las tablas dinámicas pero como le digo que este es un tema bastante amplio entonces lo vamos a trabajar en dos días verdad ya que una hora a veces es corta surgen preguntas por ahí vamos a ver una función para la manera o el proceso que debemos de seguir para agregar función a las tablas dinámicas personalizarlas con una fórmula verdad o con una función los elementos de la tabla dinámica personalizar su apariencia y todo eso entonces lo vamos a trabajar lunes y martes las tablas dinámicas esas tablas dinámicas las vamos a guardar para que el día miércoles vengamos a trabajar con lo que son los gráficos dinámicos miren los gráficos dinámicos verdad están elaborados a partir de una tabla dinámica entonces cuando creemos las tablas lunes y martes las vamos a ir guardando para que posteriormente vengamos a trabajar los gráficos basadas en tablas dinámicas este excel cuenta con diferentes tipos de gráficos que podemos crear pero no podemos crear todos los diseños de gráficos estadísticos en gráficos dinámicos por los tipos de datos también hay un tipo de restricción verdad hay unos que no están permitidos elaborarlos a partir de una tabla dinámica terminamos el día igual verdad aquí está la plantilla gráficos dinámicos pero si más mal no recuerdo creo que estas plantillas son las mismas de las tablas dinámicas entonces nosotros las tenemos que guardar ya elaboradas para no entretenernos aquí venir a hacerlas y posteriormente crear el gráfico terminamos el día jueves con lo que es personalizar los gráficos dinámicos verdad si ustedes pues vuelvo a decirles tienen tiempo el fin de semana y pueden adelantar verdad pues tienen toda la libertad para poderlo hacer y ir ya cerrando el curso verdad ella únicamente pues se conecta a la clase verdad ya habiendo terminado toda la parte que le corresponde a usted como los laboratorios verdad y a través de los videos pues ustedes pueden realizar las prácticas ustedes solos también verdad pero siempre es necesario que se conecten para la asistencia verdad y aquí pues a veces tocamos otros puntos porque por ejemplo aquí no está tocado el punto de lo que es la fórmula dentro de las tablas dinámicas y terminar bueno pues después de este está el examen final mire este cubre veale esta nota el 40% de la nota final o sea que por nada verdad podemos dejar de de fuera este examen final veamos creo que únicamente debe tener ocho no no es corto como el examen de medio ah bueno el de medio curso de este módulo no es corto tenemos entonces 15 preguntas ya le vamos a ir dando una revisadita para que el día miércoles tengamos todo esto finalizado verdad terminamos entonces la clase terminamos ya la tercera sección puede ir a ver ahí en la pestaña progreso como está ya toda esa parte terminado funciones de búsqueda administrador hasta aquí tiene que tener ya ese 100% terminado verdad que evalúe aquí como va su nota llega al 100% pasa del 80% que debe de ser como requisito verdad y ahí estamos ya listas para terminar la próxima semana este curso y aprovechar la semana de vacación verdad y si ustedes se inscriben en otro pues bienvenido sea verdad ahí pues ustedes ellos les van a comunicar cuando hacen la inscripción y todo eso verdad pero lo importante y lo necesario es que ustedes obtengan las calificaciones y el diploma de este curso muchísimas gracias verdad por su tiempo por estar pendientes aquí de la clase y participar verdad descansamos el de nuevo el día de mañana nos conectamos hasta el día lunes así es que aprovechemos a descansar verdad y el lunes pues ya bienvenidos para iniciar la cuarta sección y terminar pues que ir a los últimos cuatro días del curso verdad así es que que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso un bendecido fin de semana y si Dios nos lo permite nos conectamos de nuevo el día lunes a las nueve de la noche buenas noches nimian feliz fin de semana igualmente para usted william bendiciones feliz noche laura dice feliz noche hasta la próxima semana bendiciones ángel también nos está dando por ahí las buenas noches feliz noche a todos bendecido fin de semana verdad cuidémonos descansemos y sigamos ahí verdad adelante hasta el próximo hasta la próxima semana para ir ya finalizando el curso un saludo Gracias por ver el video.